Hola titas, por aquí pasando a dejarte un mensajito de cumpleaños, le pido a Dios que te dé muchos años más de vida, que es una gran bendición llegar a estos 80 años y qué mejor manera que estarlo celebrando con todos tus seres queridos y familiares que tanto te queremos. Que Dios te continúe bendiciendo, te regale muchos años más de vida del lado nuestro y que cumplas muchísimos más. ¡Te quiero! Hola titas, feliz cumpleaños, le doy gracias a Dios que te ha dado todos estos años de vida junto a nosotros y espero que te dé muchos años más junto a todos los que te queremos. Hola titas, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que te dé muchos muchos años más. ¡Te quiero! Hola titas, feliz cumpleaños, qué bendición que estés cumpliendo los 80 años y que Dios te regale muchos más años de vida. Suegra, hoy deseándole un feliz cumpleaños, que el Señor la bendiga, le dé muchas bendiciones, le dé mucha salud sobre todo para que esté más tiempo en medio de nosotros, para celebrar muchos más cumpleaños. Es mi deseo que tenga un muy feliz cumpleaños en su día especial. Hola madre, feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo con muchos años, con estos primeros 80 años, que no sean los últimos, que no sean los primeros, que sean más, que sean muchos años más. Que, porque pues, tener fe en mi vida, pues ha sido una bendición. Que Dios te ampare y te favorezca, te bendiga siempre. Que tengas un buen día de cumpleaños con toda tu familia, con todos tus hijos, tus nietos, los bisnietos, y quién sabe si podrán hablar para nietos ya o no. En todo caso, un beso muy grande, te quiero, te adoro, te abrazo muy grande, un abrazo muy grande, madre, y que Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños, titas. Feliz cumpleaños, titas, me da mucha alegría estar aquí grabando este mensajito de felicitaciones para ti en tu cumpleaños número 80. Quiero decirte que te quiero mucho, que gracias por todo lo que has hecho por mí y por nuestra familia durante todos estos años. Estoy muy agradecida y también quiero desearte un feliz cumpleaños, que el Señor continúe llenando tu vida de bendiciones, que te dé mucha salud, que te fortalezca cada día para que nosotros podamos seguir disfrutando de tu compañía, de tus consejos, de tu presencia, y de todas las cosas buenas que tú aportas a la vida de cada uno de nosotros. Quiero desearte un feliz, feliz cumpleaños número 80, que cumplas muchos más y te quiero mucho. Bye. Mami, pues estoy grabando este mensajito para, vamos a ver el día de tu cumpleaños dentro de una semana, hoy es domingo 19, la fiesta de San José. El otro domingo va a ser tu día de tu cumpleaños. Y pues estoy grabando este mensajito para desearte un feliz cumpleaños. Estos 80 años que el Señor nos ha permitido estar en esta tierra, le doy gracias a Él porque te creó. Gracias a papá Luis y a mamá Amelia por haberte dado la vida. A Dios por haberte dado la vida por medio de ellos. Pero hoy gracias a Dios por escogerte por nuestra madre, para mi hermano Chepito, Luchi, Anita, mi mamá, Juancito y Germán Jairo también, nuestros otros dos hermanitos. En nombre de ellos y en nombre mío, pues te queremos mucho, te llevo en mi corazón, mamá. Feliz cumpleaños, gracias por ser esa madre fervorosa, madre siempre dedicada a su hogar, a sus hijitos. Siempre corrigiéndonos porque el que ama corrige de verdad, así como lo hace Dios con nosotros, tú también nos corregiste. Gracias a nosotros, a tus nietos, a tus bisnietos, nos sigues corrigiendo, madrecita. Gracias mamá. Le pido al Señor que te conserve muchos años de vida, que te dé ciento por uno por todo el bien que has hecho en esta tierra. Y pues en la vida eterna, en la otra vida, en la vida eterna, que siempre te conserve, que te amamos mucho, te queremos mucho. Y pues estamos felices de que hayas podido venir, que el Señor te permitió llegar hasta aquí para celebrar estos 80 años en familia. Con toda la familia reunida en este día y pues feliz cumpleaños mamá, Dios te bendiga siempre. Y la Virgencita pues te proteja siempre con su santo manto. Tú que eres un vivo retrato de nuestra Madre Celestial, pues tú eres nuestra madre aquí en la tierra. Pero tú eres un buen ejemplo de lo que es una buena madre. Te quiero mucho mami, que Dios te bendiga siempre. Amén. Hola, titas. Espero que estén bien. Feliz cumpleaños. La queremos mucho. La quiero mucho. Gracias por estar aquí en su cumpleaños y que se divierta. Y feliz cumpleaños. La amo mucho, 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 mucho. Hola, titas. Nomás quería mandarte este videíto para decirte que feliz cumpleaños y pues que te agradezco mucho el amor que siempre nos has mostrado. Y también que siempre has sido un gran ejemplo para toda la familia. Y pues espero que este día esté lleno de muchas bendiciones y que Dios te conceda una larga vida. Te quiero mucho, titas. Chao. Hola, Dolores. Para desearle un muy feliz cumpleaños. La queremos mucho. La llevamos en nuestros recuerdos. Espero que pase un día grandioso y que Dios la bendiga. Hola, Doloritas. La queremos mucho. Le damos gracias a Dios que está entre nosotros. Y le deseamos un feliz cumpleaños. La queremos. La recordamos. La queremos mucho. Hola, Dolores. Qué rico celebrar este cumpleaños con usted. Que Dios me la bendiga. Que me la colme de infinitas bendiciones. Que le dé muchos años de vida. La queremos. La recordamos. La llevamos en el corazón. Un abrazo desde la distancia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Para Dolores, los 80.000 mejores deseos que la vida pueda traerle. Para los demás, agradecimientos por celebrarle a mi hermanita su día especial. Besos y abrazos para todos y cada uno, pero especialmente para esta gran mujer que nos ha acompañado siempre con amor y dedicación. Dolores, primero que todo queremos felicitarle en este día tan especial. Queremos darle las gracias por siempre estar pendiente de nosotros, por hacernos parte de la familia, por tanto cariño conmigo y con las niñas y con Juan. Gracias por siempre estar pendiente. Queremos desearle un feliz cumpleaños lleno de muchas bendiciones, salud y éxitos. Y que papito Dios nos la tenga así, aliviadita, por mucho más tiempo. Y nos alegra muchísimo que esté al lado de la familia, esa familia tan hermosa que siempre está pendiente de usted. Un abrazo gigante y la queremos mucho. Doña Dolores, nos alegra mucho el día de hoy poderte mandar este mensaje y agradecerle a Dios porque la tiene llena de vitalidad, de energía, de ese corazón tan hermoso para dar a las demás personas tantas cosas como siempre lo ha hecho, para tenernos a nosotros como en cuenta en su vida. Nos alegra demasiado, la verdad, Doña Dolores, y le deseamos un muy feliz cumpleaños. Doña Dolores, en este día le pido a Dios que la colme muchas bendiciones, con harta vida y salud. Feliz cumpleaños, que lo pases bien contenta con sus hijos y sus nietos. Dios me la bendiga. Doña Dolores, a que no te lo esperabas. Hoy mi mamá y yo nos unimos con toda tu familia y amigos más queridos a través de la distancia para celebrar tu cumpleaños y desearte mucha salud, bienestar, dicha y unión familiar. Eres un ser humano muy especial. Eso lo puedes mirar a tu alrededor. Eres la razón de cada sonrisa de tus hijos y nietos. Cada uno de tus hijos atesora algo tuyo en su personalidad. A lo largo de tu vida has hecho felices a muchas personas. Por eso hoy mereces lo mejor. Mereces disfrutar del regalo que Dios nos ha dado, la vida. Y qué mejor complementada que en compañía de tu familia. Te deseamos muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, te desea mi mamá y por supuesto yo. Un abrazo fuerte. Hola titas, te mando este video para desearte un super feliz cumpleaños, para decirte que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros, por habernos cuidado desde pequeñas, por hacerte también de super niñera para cuidar al pitufo mío, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que hemos compartido. Te quiero demasiado y te mando un feliz, 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 feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños titas, espero que estés teniendo un muy feliz cumpleaños, que te hayan dado muchos regalitos hoy. Gracias por la familia que iniciaste, por todos los hermanos, primos e hijos que tuviste. Muchas gracias por nuestra familia que iniciaste. Te amamos. Hola titas, quería desearte un feliz cumpleaños y espero que tengas un día maravilloso. Dios te bendiga y que te permita estar con nosotros por muchos años más. Besitos. Hola titas, feliz cumpleaños. Quería aprovechar no solo para desearte un feliz día, sino también para darte las gracias por tantas cosas lindas que has tenido con nosotros y que has hecho por nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por enseñarnos con paciencia, gracias por darnos tu amor, gracias por cuidarnos solamente de nosotros, sino también de nuestros hijos. Gracias por ser la titas que siempre corre cuando la necesitamos, gracias por ser esa titas que siempre está cuando queremos que nos enseñe, gracias por ser esa titas que nos regaña y nos enseña, gracias por ser esa parte importante de nuestras vidas. Te quiero demasiado, no te imaginas cuánto te extraño y cuánto te necesitamos aquí también. Espero que pronto podamos volver a pasar más navidades juntos y más épocas bonitas juntos. Te quiero mucho, mil besos, mil abrazos y Dios te bendiga. Hola titas, feliz cumpleaños, te deseo muchas bendiciones, que pades un día súper chévere, súper regalada, súper felicitada. Te quiero mucho, mucho, ojalá cumplas muchos años más para poderte seguir viendo muy seguido, así como siempre ha sido. Y nada, un abrazo, un besote, muchas bendiciones, te quiero mucho, que la pades pues muy rico. ¡Feliz cumpleaños, titas! Espero que hayas tenido un gran día hasta ahora y lo sigas teniendo. Me haces mucha falta en este momento. ¡Te quiero mucho! ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños, titas! Ojalá que disfrutes este día. ¡Te queremos mucho! ¡Happy Birthday! De Cowie y Megan Ven camino hacia el Calvario ¡Hola titas! ¡Buenos días! Especialmente en este día tan especial, marzo 26, 2023. Con todo mi corazón, le deseo un muy feliz cumpleaños a nuestro Señor Jesús, lo ofrezco oración de agradecimiento por todas las muchas bendiciones que Él ha derramado sobre ti a través de todos estos hermosos años de tu vida. Bendiciones que yo he venido a recibir también por haberme convertido y miembro de tu familia por mi matrimonio con tu hija Ana. Un matrimonio que ha sido muy chavardero desde que tú le dijiste a Anita que no me reganara por jalar los tendidos de abajo del colchón de la cama cuando me voy a dormir en la noche. Gracias, titas, por eso. De ti a través de Ana, yo he recibido una hermosa segunda familia en la cual tú eres la amada y orgullosa matriaca. Esta es una grande y orgullosa familia, llena de muchas tías y tíos, hermanos y hermanas, hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, primos, nietos y bisnietos. Gracias, titas, por todo lo que eres para mí la madre hermosa y modelo de una mujer fuerte y de fe. Por favor, recuerda que tú tienes un sitio de amor y honor en mi corazón. Te deseo siempre lo mejor de lo mejor. Te amo mucho siempre. John Mamita, feliz cumpleaños. Qué hermoso poder estar contigo en este día, poder disfrutar de tu compañía, poder celebrar contigo una fecha tan, tan supremamente especial. Dios ha sido muy grande con nosotros por habernos dado no solamente a una mamá tan, tan buena, tan dedicada a nosotros, pero también un ser humano tan maravilloso como eres tú. Señor, quiero darte las gracias por tanto, porque has hecho tanto por nosotros, por tu amor, por tus oraciones, por tu dedicación, por tu devoción a nosotros, por tus enseñanzas, por tus consejos, por tu sabiduría que compartes siempre con nosotros, por enseñarnos a amar a Dios de la manera que nos has enseñado, por ser siempre un ejemplo de mujer virtuosa, de mujer buena, de mujer temerosa de Dios. Pero sobre todo, mamita, gracias por estar siempre al lado de tus hijos, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos, dándonos tu apoyo, dándonos tu, tu, todo lo que, todo, todo de ti. Gracias, gracias, te doy yo personalmente por haber estado siempre conmigo tan cerca, por todas las veces que viniste a estar con nosotros durante la época de las vacaciones de Carlitos y Dani, y que te quedaste con ellos, siempre fueron varios años que lo hiciste, y yo te agradezco de corazón por todo eso, porque pues no solamente mis hijos tuvieron la oportunidad de disfrutar de ti, de tu, de tu compañía, pero también pudiste, pudiste compartir con ellos, pudiste enseñarles, pudiste reírte con ellos, compartir con ellos, que ellos te conocieran también. Gracias por todo, por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros, y yo de una manera muy especial, mamita, te doy las gracias. Eres, eres el modelo de mujer a seguir, y yo aspiro poder siempre seguir ese modelo, seguir ese ejemplo tuyo. Gracias también por tus regaños, que a veces son los que nos han mantenido caminando por la línea recta. Gracias por tantas cosas lindas, solamente en este día puedo darle gracias a Dios por ti, por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que has hecho por nosotros, y ojalá que este día lo disfrutes, pases muy contenta, que sea todo lo que hubieras querido pasar en el día de tus 80 años, mamita. Te doy un abrazo desde este videíto, y también te lo voy a dar si Dios quiere de persona en este día, y bueno, ojalá que sigas cumpliendo muchísimos años más, porque eso es lo único que queremos que Dios nos conceda, es que te tengamos por mucho, 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 mucho tiempo más. Te quiero mucho, mami. Gracias por tanto y por todo. Te quiero mucho, y ojalá que sientas y que sepas cuánto te quiero. Feliz cumpleaños, mamita. Hola, titas. Aquí te mando un saludito en este día tan especial. Estuve reflexionando en una de mis memorias favoritas que tengo de ti, y pues, te quise comentar. Recuerdo las tantas veces que nos cuidaste durante el verano, como recuerdo los juegos que jugabas con nosotros, como hacernos volar sobre los arbustos en frente de la casa en Luisiana. También recuerdo los juegos que mirabas en el televisor, como The Price is Right. Allá en el fondo de mi memoria siempre quise escuchar las palabras, come on down, y poder competir en ese programa. Recuerdo cómo doblabas las bolsas de mercado meticulosamente después de guardar las cosas que comprábamos. Recuerdo cómo caminábamos por los andenes desde la escuela hacia nuestra casa. Y que en los días más soleados, tú llevabas sombrilla. En esos días me daba como vergüenza porque no estaba lloviendo, pero porque no entendía que la sombrilla era para sol. Más que todo, recuerdo muchas cosas como las oraciones que nos enseñaste, el amor a Dios, y eso creo que ha sido la fe suya que ha sido parte del legado para esta familia. Y ese legado que ha llevado a ser papá porque tú fuiste mamá, a grandes seres quienes han sostenido esa antorcha tuya. Y ahora con mis dos chiquitas y con mi esposa, le queremos cantar. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Titas, feliz cumpleaños Hoy cumple 80 años La bolita más sexy de todo el mundo Ahora sí Que se tengan porque ahora sí podemos concursar Entonces mejor dicho Nos vamos a ganar ese concurso Titas Titas, te quiero muchísimo Espero que tengas un feliz cumpleaños Hoy con toda tu familia Con todos los que te rodean, amigos Y que Dios siempre te bendiga Porque hasta ahora lo ha hecho Y creo que no No está de más Decir que Dios Siempre ha estado con nosotros Y he sido en gran parte gracias a ti Por todas tus oraciones Por todo tu compromiso Con Dios, es que nos has mostrado a nosotros Como una persona correcta Puede salir adelante Y ese gran ejemplo que nos has dado Creo que no solamente ante tus hijos Sino ante tus nietos, tus bisnietos Pues lo has extendido Y ahora somos las personas que somos Entonces simplemente te quiero decir gracias Gracias por todos tus consejos Gracias por siempre estar ahí Tú sabes que me haces mucha falta Cuando no estamos juntos Cuando no te puedo ver Cuando no puedo sentir tu consejo Pero créeme que A pesar de que no estés aquí a mi lado Siempre, siempre te tengo en mi corazón Me haces mucha falta a ti Y espero que Tengas un gran Gran cumpleaños Porque te lo mereces Entonces espero que estés Súper, súper regalada Y que la pases súper feliz Gracias por Criar a mi mamá De la forma en que la criaste Porque Creo que de ti es que Que ha podido aprender Y ha tenido el ejemplo De ser una mujer guerrera Y una mujer donde Nunca, nunca Se va por vencida Te quiero mucho Y muchas gracias por todo Feliz cumpleaños Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco rovidos Tenen la lava Cinco rovidos Tres de una scuola Cinco viol Y a todos los cinco Lecitas de un Feliz cumpleaños Titas Querida mamá Hoy cumples 80 años Muchos más De los que algunos Jamás sabrán vivir Y me siento tan afortunada De poder disfrutar de ti Todos mis años Hoy es una fecha muy especial Para volver a reconocer Todos tus esfuerzos Y dedicación De ti he aprendido A amar la vida Sin temor a ella A tener una ilusión Y a reconocer mis errores He aprendido A conocer a Dios Y a mamita María Y que es en ellos En quienes debo poner Mi vida día a día Seguramente No fue sencillo A tu joven edad Ser madre Pero desde entonces Nos has dado No solo tu vida Sino tu amor incondicional Nos has apoyado Así nos equivocáramos Has respetado Nuestros silencios Y nuestros malos días De ti aprendí A dar Y lo que significa Ser justo Con los demás Me enseñaste A creer en mí Y a ser mejor Cada día Tu ejemplo Ha tenido influencias Positivas en mi vida Y hoy quiero Hacerte saber Lo que significas Para mí Después de muchos años Llegó el día En que me escuché Hablando como tú Cocinando como tú Regañando como tú Llorando como tú También llegó el día En que tus zapatos gigantes Que tanto me probé Me quedan Y puedo recorrer tu huella Y así fui entendiendo Lo que alguna vez Te critiqué Y entendí los límites Los retos Los enojos Las preocupaciones Los miedos Hoy agradezco Que estuviste ahí Acompañándome de cerca Cuidándome Y vigilándome Hoy te agradezco Tus desvelos Tus sacrificios Tu tiempo Llegó el día En que me miro al espejo Y te veo Porque durante nueve meses Estuve dentro de ti Pero tú siempre Vas a estar dentro de mí Hay momentos lindos Que agradecer Quizá otros dolorosos Por las pelas De cada día En la infancia Cuyo motivo No entendía Muchos momentos felices Épocas increíbles Que compartimos contigo En los momentos En que papá No estaba Por su trabajo Pero lo que de corazón Y desde mi alma Te agradezco Es la compañía Que fuiste Para mis hijas Solo para que yo Terminara mi carrera Que tanto tiempo Me exigía Y que ustedes Les explicaron A ellas La importancia De poder completarla Porque era mi sueño Y por eso Mis hijos Hoy pueden ver Una mamá fuerte Que se ha enfrentado A muchos retos Y ser para ellos Un punto de partida En sus jóvenes vidas Feliz cumpleaños Mamá Luchi Te amo mamá Mucho Mucho